Perdón que interrumpa, pero esta charla no me la puedo perder. Digo, perdón que interrumpa, pero esta charla no me la puedo perder. ¿Cómo andás, Pato? Bien, todo tranquilo. Chaldando acá un ratito con el bochito. Bueno, y vos, bochita, se habrán batallado, ¿no?, con el negro. Es verdad, es verdad. Hacía rato que no lo veía. Hemos hablado un par de veces por teléfono, pero hacía mucho que no lo veía. Es que nos visita poco en las carreras. Estábamos hablando de eso. Es que dicen porque lo invitaron, vino, vamos a ver. Bien, Pato, ¿en serio que hacía rato no venías a una de TC? Hacía rato, sí. La última que entré fue una de San Luis, que Jocito largaba tercero, creo. Pero de casualidad porque estaba pasando por ahí, bueno. A ver, bueno, dije, vamos a ver un poco el TC. Y bueno, nos vinimos a visitarlo. Pero viste cómo tiene el TC, lo acelera a veces allá en Arrecife. Sí, 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 lo tiene pulido, lo tiene pulido. Yo creo que este está más cerca de cualquiera de todos los que dicen que van a volver. Este no sé si no vuelve más que cualquier otro. ¿Recordás algún encuentro en particular en pista con Pato? No, no tuvimos grande quilombo. No, no, tocarnos no, grande quilombo no. No, bueno, pero de pelear, claro. No era de los más fáciles luchas, claro. No era de los más fáciles. ¿Era de esos que llegabas atrás y decías, y ahora? No, 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 era para pelear el puesto, estaba lindo. No era como el gurí que era rechicada móvil. Después el gurí cambió bastante, el último, no tanto, pero estaba con el boche, era lindo pelear el puesto, pero no te lo dejaba así nomás. Me lavaba hasta el último. ¿Y Patricio cómo era? No, el negro era muy áspero, muy áspero. Aparte, ya de los pilotos que no quedan, o sea, muy completos, porque no solo manejaba bien, sino que conocía todo el armado del auto. Era un piloto muy capaz. Yo creo que hoy el más parecido en ese sentido puede ser Werner, ¿no? ¿Lo ves con ese estilo de lo que hoy muestra Mariano? Sí, yo creo que hoy, si lo tuviese que comparar con uno de hoy, yo diría que es similar a Werner. Le faltó el campeonato al negro, pero después anda bien. Estuvo cerca. Sí, muy bien, muy bien, muchas veces. En un momento... Yo me lo gané, yo para mí lo gané yo, así que lo mismo. Gané segundo ya con lo que tenía yo era bastante. Seguro, porque eras en un momento el referente de Torino, como el boche era el referente de Doce. Lo que más que nada, bueno, en el momento que peleó el campeonato, era contra quienes los estaban peleando. Eran todos ingenieros, computadoras, todos, y nosotros íbamos al... Así que nada, para mí ese año fue como ganar el campeonato. Me alegro mucho verlos, sigan conversando. Gracias, muy amable. Gracias Patito, un gusto. Un saludo a todos los campeonatos. Gracias.